¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría medio pesado y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 79,350 kilos, 7,9,350, con un récord de una pelea ganada. Oriundo de San Guillermo, provincia de Santa Fe, Juan Curia. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 78 kilos exactos, 7,8. Hoy hace su debut profesional de San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe, ex-selección nacional, Lautaro Uriondo. Primer round. Muy bien. Protagonistas en escena. Dinamita y polvorita acá. Puede no haber explosión. Con esos apodos, estoy presto para relatar el arsenal de boxeo de primera. Me dijo que ambos estuvieron en la selección. Sí. ¿Se conocen bien? Vamos a ver, son de la zona. En el calor de Santa Fe, señoras y señores. Segundos afuera. Primer round. ¡Ah, boxeo! Primera pelea para el pantalón rojo, el zurdo. Un buen cross. Hablamos de Oriondo. Buena presión. Segunda pelea profesional para el de Celeste y Blanco, para Coria. Un buen boleado. Zurda el pecho a fondo, ha tirado a Oriondo en la primera. Vive Santa Fe, Sinos. Buen combate. Más alto, más largo. Más grandote el de Rojo. Más firme, más explosivo. Más injundioso parece el de Celeste y Blanco. Luz arriba. Oriondo. Muy bueno. La gente aplaca en Santa Fe. Muy bueno. Un jab con un martillo tiene el zurdo, ¿eh? Sacudió a fondo el zurdo al cuerpo. Derecha arriba. Parejo. Ascendente de mario izquierda del de Rojo. Estoy hablando del debutante Lautaro, dinamista, Oriondo. Parejo. El primer minuto de combate. Qué buena mano. Se está cruzando a fondo Jurnet, el que a cierta gana acá, ¿eh? Está encontrando mejor la izquierda por dentro, Oriondo. Bueno, buenos aciertos, sin tapujos para hacer el debut sin temores. El pasado en la selección seguramente otorga otro bagaje para no estar tan atado. Firme Coria para tirar el jab que llega a zona blanda. La derecha en curva, la zurda cruzada por parte de Oriondo. Qué linda combinación ha metido Oriondo de afuera. Luzo cabecear como perrito taxista Coria en esta producción de torneos. Aparecieron los mamporrasos de Coria, los carterazos. Primera vuelta de cuatro. En el último minuto empezamos a centrar. Trabaja un poco más Oriondo, la gente lo aplaude. Está como descalabrado Coria. Buen round. Y luce más atado a pesar de ser quien tiene una pelea ya como profesional. Viste una linda derecha cruzada. Pómulo izquierdo de Coria marcado. Gancho de derecha. Llega el jab, llega la zurda cruzada de Oriondo. Una diferencia marcada, pedazo digo, en la cantidad de envíos de Oriondo respecto de Coria. Tira mucho más el de rojo. Lo dice Tucho Giurnet. De la pesada herencia. Está viendo un buen combate. Trajo ejemplares o no. Un buen round. Me los compraban en la ruta. Hubiera traído de más. Derecha de Oriondo. Muy bien. A Lautaro. Se ve que anda dulce, Giurnet. Ha vendido mucho en el verano en la costa. Se acaba la vuelta uno. En boxeo de primera. A ver quién acierta en el final. Ninguno. Segundo round. Comenzó. Vamos. A boxear. Bueno. Está arrancando la vuelta número dos. Un buen throw. Pantalón rojo para el del debut. Un buen apetito. Lautaro, Dinamita, Oriondo, pantalón nacional. Un buen boleado. Para Juan Polvorita Coria. Santa Fecinos. Zurdo contra el diestro. Buen combate. Formaron parte de la selección argentina. Primeros porotos como profesionales. Más largo Lautaro. Ajá. Vuelca a la izquierda. Mete la derecha. Muy bueno. Coria que achisca y va al fuego. Muy bueno. Hay que preparar la lona de Santa Fe. Linda combinación de Uriondo. Una vez más. A quien se lo nota más determinante. A Rijón. Uno, dos. Arriba de Uriondo. A todo la gente lo reconoce Uriondo en este comienzo de combate. Uno, dos, tres golpes. Y entra a la frente con el comienzo. Buen mano. Lo movió a Coria. No tiene sorpresa Coria. Debería intentar ensayar la derecha en partida. Para sorprender al zurdo y construir la maniobra de otra manera. Porque se vuelve predecible y está muy clavado en defensa. Habrá pajaritos en el aire. Pateará la moto alguno. Diremos muñeco a la lona. En este comienzo de noche. Zurda abierta de Coria. Derecha por dentro. De Uriondo. Claro. Muy bien. Hemos tomado nota. Una noche grande en los números. Hemos medido justo la noche. Y creo que va a responder. Zurda abierta. Boxeo de primera. Buen ramo. Zurda abajo y derecha. Excelente. Volcada de Coria. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. La afición en la platea en el Rinsai. Ok. Mirá. Mirá. Curiando a Coria. La domina. Quien acusó el golpe. Muy estático en defensa. No ensaya movimientos de cintura, Coria. No cambia el paso. Un buen combate. No ofrece ángulos. Está parado y permeable frente a los golpes de Uriondo. A ver si llega la bomba de KO. Muy bien. El cuerpo tira a Coria. Ah. ¿Cuántos días? Quien está como desmotiva. Le cuesta responder. Cuando se prende en el fuego también se quema. Tercer round. 14-4 Ruiz. Y Michael Díaz. En la jornada de la vuelta. Bueno. De la bonita Bermuda después de dos años. A boxear. A rodar la noche. En Santa Fe. Uriondo pantalón rojo. ¿Me recordas la tarjeta, Jornet? 20-18 para el debutante Uriondo. Coria que está abajo y tiene que hacer un round lucido. Si no, pierde el tren. Boon al pecho de Coria. Otra vez al pecho. Muy bueno. Termina tirando con más precisión, Uriondo. Con los ojos bien abiertos. Sin malgastar golpes. Es que los tira en distancia, pedazo. Los tira bien donde tienen que estar ubicados. Y Coria suelta y si llega, llega. Tiene la facilidad de... Parejo. Los metros... Suelto, suelto. Qué buena mano. De la distancia, de los centímetros. Del largo de brazos. Qué lindo. Uno, dos. Llegó el martillo que sacudió a Coria. Cross de izquierda. Guarda con el boom, boom, maraca. Excelente. Genial. Que puede explotar. Ahí llegó. Uno, dos. La mano, maraca. Enrivo a la izquierda. Levante la mano. Tiempo, señor. Dolió allá abajo. Claro. Compañero, dolió allá abajo. Le sirve en los segundos a Coria. Que no encuentra el camino en la pelea. Ahí está la derecha. Tiempo, señor. Bien ilegal, pero no malintencionada, porque estaba en el fragor de cruce. Esto sigue, pedazo. Entró como trompada, dice el saber popular. Y entró, ¿eh? Vuelta tres. Coria sabe que si no hace un buen round se queda sin nada. Necesita quedarse con el tercero como para ver qué ocurre luego. Y se la está jugando. Y está yendo al reparto. No tiene creatividad. Se hace chiquito, intenta conectar, aunque reciba. Y si llega y lo tumba, gana. Y si no, perderá. Claro. 50 segundos para el cierre del capítulo 3. Boxeo de primera. Eso. Una gran noche en Galvez. Está viendo un buen round. El partido de San Jerónimo. Un buen round. En la noche de Tobías Reyes. Y Edinson Martínez. Va y va. Va, Urión Dibá. Muy bien. Nuestro hashtag, boxeo de primera. Ahí. Excelente. Por más parte de la transmisión. Prepará el celular que en un rato tenemos la tarjeta de la gente. A ver si coinciden con los comentaristas de la noche. En las dos peleas principales. Faltan 10. Llega arriba Oriondo. Siempre llega arriba abajo donde... Vayan los envíos. A Chica Coria. Alto. Se acabó la vuelta. Cuarto round. Abajo, abajo. Haciendo zoom cuando corresponde con los muchachos. Bueno. A boxear. Un buen pro. Arranca la vuelta a cuatro. Buena peja. Ahí anda Pipa Forte en la producción. Buen boleado. Uno, dos, tres golpes. De Uriondo. Bien. El del pantalón rojo del sur de Uriondo. El hombre... Que representa a Santa Fe, pero principalmente a San Martín de las Escobas. Ajá. Jurnet lo vio ganar tres vueltas. Sí. Nada más y nada menos. No hay ni margen para la duda. Bueno. De ese pedazo. Si bien este es un deporte de apreciación. Mire que después en el rincón de Coria va a decir, ¿quién falló esta pelea? Nada para mi lado. Parejo. Parejo. Con el dominio de Senan de Uriondo. Lo ha mantenido a raya Coria. No lo ha dejado crecer. Uno, dos. Todo de Uriondo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Para dar el paso adelante Coria, pero cuando lo da generalmente, lo frena Uriondo. Y ha mostrado una versatilidad para tomar las riendas del ataque de ratos, pero también para esperar y trabajar sobre los yerros de Coria. Dos mil al combate. Siempre está en la media y larga distancia, Uriondo. Haciendo valer lo que más sabe. Tira la red afuera. Claro. Tira, derecha y retrocede. Excelente. Paso atrás. Zurda. Bloquea a la derecha del cuerpo. Tira Coria. Coria empezó a encontrar un momento para llevarlo a las hogas a Uriondo. Veremos si puede. Salió Uriondo con un empiro al pecho. Claro, allí tomó la iniciativa. Y ahora espera a ver qué hace Coria. Semi-pesados representantes nacionales. Excelente. Aficinos en Galvez. Uno, dos, tres golpes de Uriondo. Otra derecha en punta. Gancho de derecha. Cerrándose la pelea. Domina. A esta altura lo único que se le puede decir a Uriondo es que tiene un callo negativo, que es el de abrir la boca y exclamar cuando golpea. Lo cual si un envío lo encuentra certero en el mentón, hay más chance de que se lo fracture. Detalles de un combate de principiantes. La gente aplaude esa izquierda larga de Uriondo. Otra derecha en punta. Se va la pelea entre Polvorita y Dinamita. Aguantaron. Ninguno cayó. Se planta Uriondo. Se acabó el combate, señoras y señores. Cuatro de cuatro. Han dado Coria y Uriondo en la noche de Galvez ante este cerrado aplauso. Poder apreciar las buenas características de un chico que, obviamente, yendo con un análisis cauteloso, podemos decir que vale la pena seguirlo de cerca en una categoría que la Argentina no tiene abundancia. Pero también en una división donde los golpes se sienten. Y hoy no ha sido puesto a prueba en este aspecto. El de San Martín de las Escobas, que ahí pasaba el ataque, salía, elegía los momentos. Fíjese, la derecha larga. Nunca lo encuentra Coria. Termina el duelo y sella una gran actuación para Lautaro Uriondo, que seguramente dé con éxito el primer paso como profesional. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tanto el señor Silvio Alacia, Daniel Oroná y Carlos Bianchi han coincidido en la puntuación. Los tres han fallado 40 puntos, 36 puntos. ¡Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces! De San Martín de las Escobas, ¡Clautaro Uriondo! ¡Uriondo a la victoria! Ganó Lautaro, se impuso con mucha claridad. Y con clase también de Coria, ante este aplauso cerrado del pueblo de Galvez. ¡Ha ganado Uriondo!